También hay cosas que son económicas y que son muy buenas, a veces que inclusive mejores que las cosas caras. ¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. El video de hoy va a ser otro tutorial de maquillaje y este es un tutorial usando puros productos económicos, puros productos que puedes encontrar ya sea en farmacia o en el super o que sean de gama económica. Hay unos que son de marcas americanas que a lo mejor va a tener un poquito más para encontrarlos en México, pero si te das la vuelta a Estados Unidos o si tienes a alguien que se la dé o si los puedes pedir por internet son muy económicos y valen la pena. Y no sé por qué la gente a veces que tiene la noción que entre más caro el producto mejor va a ser el resultado o la manera en que trabaja el producto, pero eso es una vil mentira. O sea, obviamente sí hay productos muy caros que son buenísimos, mucho mejor que algunos baratos, pero también hay cosas que son económicas y que son muy buenas, a veces que inclusive mejores que las cosas caras. Entonces ahorita les voy a compartir algunos buenos productos que creo que valen la pena, que son económicos, que a mí me gustan, que los he estado usando. Son algunos viejos de muchos años y otros que son nuevos descubrimientos que apenas compré esta semana o la semana pasada, pero que me gustaban mucho y dije, mira, pues ¿sabes qué? Vamos a hacer el video. No va a ser tanto como tutorial de maquillaje como tal, es más como para que vean cómo funcionan los productos. Entonces pues si les interesa ver este show, sigan viendo el video. Bueno, para empezar voy a poner un primer y en este caso en vez de primer voy a usar un producto que es para hombre. Es el Nivea Men Post Shave Balm. O sea, es un aftershave para vato después de rasurarse se lo ponen, pero resulta que este funciona excelente como primer. De hecho, es una historia chistosa porque lo descubrió Niki Tutorials. Si no saben quién es Niki Tutorials, yo creo que es una de las youtubers más grandes que hay de maquillaje. Y se quedó dormida en casa de su novio, no tenía crema, se puso esto y se dio cuenta que duraba muchísimo el maquillaje. Entonces lo encuentran en todos lados, en cualquier super, es súper fácil de conseguir y está barato y está bueno. El chiste es comprar este blanco porque también hay un azul, pero el azul huele mucho a hombre. Entonces este se va a lo rápido y nada más agarras algo así. Y este siempre me ha gustado mezclarlo con este producto de L'Oreal. Este es el L'Oreal True Match Lumi Liquid Glow Illuminator. Este funciona para iluminar como highlight o también me gusta para mezclarlo con las bases o con los primers. Entonces pongo un cosita del doradito este y esto lo que va a hacer es que se va a hacer más como luminoso mi primer a que me dé un poquito de brillito en la cara. Y te lo pones tal cual como si fuera crema. Tenía mucho que no me pasaba que me solieran tantos granos porque me bajara. Antes siempre era como ley que me terminaba de bajar y me llenaba de granos y yo creo que tenía como dos años sin que me pasara. Ahorita miren esto. Como base vamos a usar una de Wet n Wild y esta es una base súper súper económica. Yo creo que es de las bases más económicas que hay en el rango de farmacia americana y de verdad que es muy buena. Yo la acabo de probar pero ya tenía tiempito que la quería. Es la Wet n Wild Photo Focus Foundation. Y viene en este aplicador que es como así es como una palita como una espátula y nada más te la pones en toda la cara. Y de todas las bases que he usado en mi vida esta es la que ha sido un match más exacto a mi color de piel. O sea literal es mi color de piel perfecto. Y este lo voy a difuminar con mi esponja Real Techniques que las esponjas de Real Techniques también tienen súper buen precio. Es como, se supone que es como un dupe para el Beauty Blender, que el Beauty Blender es el famoso la esponja rosita. Pero un Beauty Blender cuesta 20 dólares más o menos y una esponja Real Techniques te cuesta alrededor de 5 dólares. Entonces funcionan prácticamente igual, no sientes la diferencia en la calidad. Pero este, o sea con lo que te cuesta un Beauty Blender te compras 4 de estos. Lo único malo de esta base es que huele a una lata de pintura. Entonces, hay que medio aguantar la respiración mientras te la difuminas. Esta base yo diría que tiene un acabado ligero, o sea ligero intermedio. Definitivamente puedes poner más y hacerlo más pesado. Y no es luminosa, tampoco es súper mate. Es un acabado más como tirando la piel como satinado. Vamos a pasar al corrector y este corrector es famoso en YouTube. Es de Catrice y se llama Liquid Camiflash Concealer. Y es famoso porque es un corrector muy, muy, muy económico. O sea, de verdad es muy barato. Y funciona súper bien. Yo lo tengo en el color Light Natural. Y está un poquito clarito para mí, pero no encontré más oscuro. Entonces, no importa. Mientras difumines puedes hacer que todo funcione. Entonces, puse así un poquito. Igual lo voy a difuminar con mi esponjita. Siempre me gusta llevarlo hasta acá arriba a la 100 para que me empiece como a iluminar y alargar esta parte. Y siempre lo paso también un poquito al párpado para que me sirva como primer para mis sombras. Este corrector también lo acabo de comprar esta semana y ya lo usé dos veces. Y me estaba gustando mucho. Me he dado cuenta que no es de los que se mete tanto en las rayitas. O sea, puedes no sellártelo con polvo y no se te ve a la media hora horrible. Voy a pasar a los ojos y ahorita regreso a terminarme la cara. Y para los ojos voy a usar esta paletita de Bisú. Que Bisú es una marca que recientemente descubrí. Hice una reseña y he estado usando los productos muchos y han visto mis videos últimamente y se han podido dar cuenta. De verdad, es una marca que me ha gustado mucho. Hay productos que no me encantan, pero los que sí me gustan son muy buenos. Y esta paletita siento que es la paleta perfecta para otoño. Tiene como todos los colores súper cálidos. Entonces, la voy a usar ahorita. Lo primero que voy a hacer es, antes de aplicar mis sombras, voy a sellar el corrector que me puse. Y esto lo voy a hacer con cualquier polvo translúcido que tengan. No importa la marca. Voy a agarrar primero el color amarillo y lo voy a poner en mi cuenca. Lo voy a empezar a difuminar con mi color de transición. Esta paleta, no les dije, es del tono 07. Quiero hacer un ojo súper natural. La verdad es que no voy a hacer nada extravagante. Pero nada más pongo el amarillito aquí para que vaya como habiendo una base para mis sombras. Y después voy a tomar el naranja y voy a hacer lo mismo. El único detalle que a veces tienen estas sombras es que pueden salir medio patchy. O sea, que la aplicación no es completamente uniforme y que se ve más pigmentado en unos lados que en otros. Pero siento que por el precio las puedes hacer funcionar. O sea, realmente nada más es cuestión de difuminar para que ya se vean súper lisitas y súper bien pigmentadas en todos lados. Pero por el precio siento que sí vale la pena estas sombras. Voy a tomar ahora una brocha más chiquita pero igual difuminadora y ya nada más con el cafecito. Lo voy a concentrar aquí en la parte de afuera. La verdad es que en este video no quiero hacer como tal un tutorial de maquillaje. Entonces por eso no le estoy poniendo ni tanta explicación ni tanta atención a mis ojos. Más bien les quiero como recomendar productos buenos de la farmacia y ver qué marcas son las que pueden usar. Pero lo puse aquí en la parte de afuera de la cuenca y pegadito como a mis pestañas pero nada más aquí en la parte de afuera. Y por último voy a volver a difuminar. Voy a poner como color de adentro un pigmento y este es de la marca de Maybelline. Es de la línea de Color Tattoo pero en vez de ser de las sombras que son como en crema, este es de los pigmentos. Y este es el color Burly Brazen. Y lo voy a agarrar nada más lo que hay en la tapita así con mi dedo. Y esto lo voy a poner en medio de mi ojo y cerquita del lagrimal. Y estos pigmentos son súper buenos, están muy delgaditos. Tienen una selección de colores bien padre y brillan increíble. Ya nada más voy a volver a tomar mi brochita y difuminar el pigmento con las demás sombras. Para la parte de abajo voy a agarrar una difuminadora chiquita. Y nada más voy a poner una combinación del naranja y poquitito del café, le quito el exceso. Y lo voy a pasar por aquí abajito en la parte de afuera y como en la mitad de adentro. Y ya nada más le voy a quitar el exceso del pigmento y voy a como difuminar aquí abajito. Igual que de esta misma brochita voy a volver a agarrar un poquito el pigmento rosa. Nada más le quito el exceso en mi mano para que no se me manche la cara. Y lo voy a poner aquí adentrito en mi ojo. Y lo llevo hasta abajo. Voy a hacer un poquito de línea en mis ojos, nada más aquí en la parte de afuerita. Y voy a usar un lápiz que ya vieron. Yo creo que mis últimos, todos los videos desde que compré estos lápices los he usado en mis videos porque de verdad me enamoré. Son de la línea Tintaline de Bisú y este es el color 02 que es el café. Y este nada más lo voy a cerrar los ojos y lo voy a poner pegadito en las pestañas aquí afuera. Y voy a difuminar con esta misma brochita que había usado. Pueden usar también para esto un Q-tip para difuminar. Se tiene que hacer rápido la difuminada porque este lápiz cuando se seque ya no se mueve o se está más difícil difuminarlo. Entonces mientras está fresco. Para terminar los ojos voy a poner una capa de Rimmel. Y mi Rimmel es de mis favoritos y es el Rimmel más barato que tengo. Este es la marca IM. La máscara para pestañas con aceite de hueso de mamey. Lo venden en las farmacias Guadalajara. Si tienen farmacias Guadalajara en sus ciudades ahí lo pueden conseguir. Vamos a pasar a la cara ya que terminé los ojos. Y como les dije yo este corrector no me lo tengo que sellar. Porque yo no necesito sellarme este corrector específicamente. Nada más con que le haga así ya no se va a mover en todo el día. Pero unos muy buenos polvos para sellar son la línea Fit Me de Maybelline. Y también el RCMA New Color Powder que es un polvo suelto. Ese no lo venden en tiendas como tal. Lo puedes pedir por internet. Pero cuesta como 10 dólares y te viene un botezote. Entonces esa también es una opción que está económica. Pero bueno para pasar a la cara vamos a hacer primero un poquito de contour. Y también de Bisú. Ya les había presumido este que es mi nuevo como favorito en crema. Es el Bisú Concealer en color Almond. Y este lo pongo de la raíz de mi oreja a como la mitad de mi cara. Pongo un poquito también aquí arriba. Y con mi esponjita Real Techniques difumino también este. Si son de complexión seca les recomiendo más. Que usen todos los productos de la cara que puedan en cremas como esto. En vez de puros polvos. Porque los polvos generalmente hacen que se te reseque más la cara. Y que se como no te más la resequedad. Entonces por eso a mi me gusta usar mucho las cremas. Como bronzer voy a usar mi Bronze Booster de Physicians Formula. Yo creo que de la farmacia los mejores bronzers que hay son los de Physicians Formula. El water bronzer también es muy bueno. Physicians Formula es un poquito más cara que las demás marcas de farmacias. O sea generalmente están como uno o dos dólares encima de todo mundo. Pero son bronzers de verdad muy buenos. Y hay muchos productos que valen la pena. Como blush voy a usar uno que también es baratísimo. Y este es de la marca City Color. Es el Be Matte Blush en color papaya. City Color es una marca que es fácil de encontrar generalmente en las islitas de los supers. O en algunas de las tiendas que venden maquillaje en los moles. Generalmente encuentras City Color y es muy económica. Y este blush es muy bueno. Como highlight voy a usar este que es nuevo. Lo acabo de comprar esta semana y me fascinó. Es de Wet n Wild y es del Mega Glow Highlight Powder en color Precious Petals. También es de las marcas más baratas que hay de farmacia de las de Estados Unidos. Y este está increíble la fórmula. Se ve súper natural en el aspecto no del color. Sino de que la fórmula está súper finita. No se ve como chunky. No se ven pedazos de glitter. Se ven nada más como un sheen y como un brillito natural. Para alinear mi boca voy a usar este lápiz de Catrice. Que también como les digo Catrice es una marca súper económica. Este es el Matte Lip Liner. Y es en color Creme Brulee. Y tiene una fórmula súper cremosa. O sea ven eso. Súper cremosa y súper pigmentada. Y a muy buen precio. Y encima del delineador voy a poner este Lip Gloss de Milani. Que es el Amour Shine Liquid Lip Color. Este es en color Tenderness. Y voy a poner de este nada más poquito. Porque es un gloss súper pigmentado. O sea te dan la cobertura de un lipstick. Pero se quedan como gloss brillositos. Para terminar voy a fijar mi maquillaje con un sprayificador. Y este es de Wet n Wild. Es el Photo Focus Natural Finish Setting Spray. Este también es muy bueno. Tiene muy... Nunca lo he usado yo. Pero tiene demasiadas buenas reseñas en internet. Y como les digo Wet n Wild es una marca súper económica. Vamos al spray. Ok. El spray se ve súper bien. No es de esos que te echa como el chisguete. Y lo que hace el spray es además de prolongarte el maquillaje. Te derrite los polvos. Y hace que todo se como vea más natural. Y que se vea como más parte de tu piel. Y listo. ¿Qué les pareció? Espero que les haya gustado. Espero que ya hayan apuntado su listita de qué productos van a comprar. Porque cuando las cosas cuestan un poquito. Te puedes comprar el doble o el triple. Que cuando cuesta una cosa 500 pesos. Entonces dense vuelo los que puedan. Y pues bueno. Déjenme mucho más en los comentarios. Espero que les haya gustado. Si se acaban hasta el final. Muchísimas por seguir aquí. No se olviden de suscribirse. Y nos vemos a la siguiente. Bye.